Vete mi amor Paz evocando sueños Tú perderás el tren y algún paraguas Yo miraré el periódico sin verlo Y así tú pensarás en mí, yo en ti Y el mundo de mí para ti Y entonces te llamaré Mi sueño amoroso que quiero abrazar Y tu nombre será el nombre de una ciudad De un gatito mojado que tiembla al maullar Y tu nombre veré sobre una enorme pared En la publicidad de mi calle al pasar O en el autobús mi mente puede estallar Siempre yo, siempre tú Quédate un poco más Después no sé qué pasará Vete mi amor Conquistador salvaje Piensas que no, que sonríes y me invades Vete mi amor para aprender a vivir en paz Vete ya no puedo más No busques incidentes porque tendrás La más dura guerra que hubo jamás Que nuestro amor se quede ahí Flamante, brillante y feliz Y entonces te llamaré Mi sueño amoroso que quiero abrazar Y tu nombre será el frío y la oscuridad De un gran gato enfadado De un gran gato enfadado que intenta arañar Y tu amor será un río que no llegue hasta el mar Porque ya se secó Porque no lloverá en nuestro corazón Mi mente puede estallar Siempre yo, siempre tú Quédate un poco más Después no sé qué pasará Y entonces te llamaré Mi sueño amoroso que quiero abrazar Y tu nombre será el nombre de una ciudad De un gatito mojado que tiembla al maullar Y tu nombre veré sobre una enorme pared En la publicidad De mi calle al pasar O en el autobús Mi mente puede estallar Siempre yo, siempre tú Quédate un poco más Después no sé qué pasará Vete mi amor Vete mi amor Vete mi amor Vete mi amor Vete mi amor